Este año también quiso ser jurado, Marcelo. Sí, pero es muy panqueque, Marcelo. Es panqueque, ¿no? Y la noche que están ahí, dice, a mí me encantó, vamos a ver jurado. Y al día siguiente dice, anoche no estuvo bueno, para mí valieron pésimo. Hace siempre eso. Aparte que no haga preguntas, sino que hubiese venido acá y se hubiese sentado. ¿Qué dice? Yo no voy a responderle preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ustedes se odian. Yo no le voy a responder si no está acá. ¿Por qué no está acá? ¿Con quién? Que venga. Dice Marcelo, están medio tensos. ¡Ah! Siente que hay una tensión acá en el ambiente. ¿Es tensión o es sueño? Es que cuando estás ahí sentado, estás en tu lugar. Acá estás más expuesto, ¿no? Ahí estás en personaje, cada uno tiene su personaje. Marcelo. Se levantó a las 7. ¿A las 7 se levanta? Dios mío. Están temprano. Se puso a ver una serie a 7 de mañana, esa Yu, no sé qué. ¿Yu? ¿A las 7 de la mañana? Tenés cuidado, tenés cuidado, si están mirando eso a las 7 de la mañana. ¿A qué hora se acostó? A las 3, se levantó a las 7 y está viendo una serie. ¿Qué es Jimena? Más grande, ¿no, loco? Eso es... Sí. Perdón. Marcelo, te amo. Pero sí. ¿Te quedes? Sí, ¿no? Está grande, ¿no? Sí, le dijo viejo. Ah, ya, ya. Manda audio. A ver qué dice. Lo mando así. ¿Lo mando sin filtro? Bueno, sí, lo mando. Hola, Ángel querido, ¿cómo estás? Bueno, acá mirando atentamente el programa, mirando a todos los integrantes del jurado. Lo noto medio, como no sé, medio tensos o más dormidos a la mañana, no sé, como que no encuentran la pregunta. Hay algunos silencios ahí, no sé, por ahí me parece a mí, no sé. ¿Está todo bien? Lo veo más despierto a la noche, como que acá, no sé, lo veo más quedado. ¿Puede ser? Por eso, una sensación mía, ¿eh? Déjenla pasar, si no. No la vamos a dejar pasar. No la vas a dejar pasar vos o uno. Me encanta. Ahí empieza. A ver, vamos. Sintió como un bache, como silencio. Yo estoy muy relajada. Pero vos estás más bueno también. ¿Eh? ¿Las chicas? Que me canté en las chicas. Claro, las chicas están ahí pobres, digo. Vale. Tienen un montón de cosas que preguntar ellas. Sí, vamos con las chicas. Vamos con las chicas a pedido del jurado. A ver. Janina Lator...